Bueno, en este vídeo vamos a explicar cuál es el proceso de activación de la cuenta de Microsoft que nos da derecho a las descargas a todos aquellos alumnos del Centro Gregorio Fernández. En los profesores el proceso es parecido, es igual realmente, o sea que sirve para ambos. Siempre y cuando, claro, se validen los profesores con el correo de arroba gregoriofer.com. Bueno, una vez que el administrador ha dado de alta a todos los usuarios, con el correo electrónico con el cual el alumno se ha querido dar de alta, tendrá que entrar a la plataforma para aceptar los términos y condiciones de Microsoft. Bien, la página web de descargas podemos acceder a través de microsoft.gregoriofer.com. Pero, para la activación de la cuenta, tenemos que entrar en esta otra, ak.ms barra type 3. Microsoft recomienda que lo hagamos en su navegador, Microsoft Edge. No creo que sea realmente necesario, pero bueno, aunque sí dice también, y eso creo que sí que es importante, colocarlo como modo privado para que no utilice otras cuentas de Microsoft que puedan estar instaladas en el ordenador o algo similar. Entonces, en modo privado, entramos a la web de ak.ms type 3. Lo que vamos a hacer ahora es crear la cuenta con el correo electrónico que hemos dado al administrador para darnos de alta en Microsoft. Y comprobamos el correo electrónico con el correo electrónico que nos han enviado. Esto sería, comprobar tu dirección de correo electrónico y este sería el código que nos han enviado. Introducimos ese código. Y una vez hecho lo que sería el proceso de validación de seguridad que tiene Microsoft en este caso, pues ya nos hemos dado de alta. Nos redirige a la plataforma de Azure. Acabamos este proceso. Colocamos el teléfono. Una vez recibido lo que es el mensaje al móvil, ya queda validado. Pasamos a la siguiente pantalla. Una vez introducido el código que nos han enviado, aceptamos los términos y condiciones. Y ya tenemos acceso a nuestra plataforma. Aquí en software tenemos todo el software que podemos descargar. Que básicamente a nivel de usuario básico tenemos Windows 10, lo más importante. A nivel de usuario de informática de sistemas, pues tenemos los sistemas operativos del tipo server. O también lo que serían desarrollo de programación, Visual Studio para los programadores y otro tipo de herramientas. Office, en principio, no está incluido en este paquete de software. Sí que, si no recuerdo mal, alguna versión de Access, efectivamente aquí está. Por ejemplo, Access sí que está incluido. Pero Word y Excel no. Bueno, muchas gracias.